Pues mira, esta canción es una canción precisamente por la canción con la que empecé a conocer a Miguel Marcos y de aquí salió un poco toda la historia de la bizarrería. La compuse allí en las clases que daba él en el Hotel Kafka y se la dediqué a una persona muy bonita y muy especial que se llama Mil Cepillas de Dientes. Mil Cepillas de Dientes Tengo, tengo un sueño, tengo un juego, tengo un miedo, tengo un frío por la nuca, tengo un plato muy salado, tengo dos sobres de azúcar, tengo una pierna que me encaja, tengo un brazo dormido, un cachete colorado y un colchón malherido. Tengo mucha, tengo suerte, tengo un hueco en la ducha, tengo ganas de verte. Tengo un mando perdido, una ilusión encontrada, un edredón muy caliente, un agujero aquí dentro, solo ropa interior que no encuentro y mil cepillos de dientes. Tengo una boca que es mía y una nevera vacía. Tengo mucha, tengo suerte, tengo un hueco en la ducha, tengo ganas de verte. Tengo una boca que es mía y una деревa. ¡G люди, muchas gracias! Amén. Amén. Amén.